Bien, estimado comité organizador del XX Congreso Internacional de Poesía y Poética, extiendo saludos en representación de la Escuela Profesional de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Bien, celebramos la promoción de este magno evento académico. Gracias por todo. La breve ponencia que presentaré se titula Del poema epígrafe en la poesía de Mario Santiago Papasquiaro. Mario Santiago Papasquiaro, nom de plum de José Alfredo Sendejas Pineda, poeta mexicano fundador, junto al prestigiado Roberto Bolaño, del disidente movimiento literario autodenominado Infrarrealismo. Aventura artística que configuró el último tercio del siglo XX de las vanguardias latinoamericanas, introduciendo una lírica que propició la disyuntiva. En el primer manifiesto del movimiento que el poeta suscribe, se extiende en un símil de proposiciones estéticas que abonan, en resumen, como sentido del ejercicio poético, en un desplazamiento del poema a través de las estaciones de los motines. La poesía produciendo poetas, produciendo poemas, produciendo poesía. Es múltiple y diverso los mecanismos de composición poética que Mario Santiago realiza y fragua en creaciones complejas y hondamente metafóricas, sobre todo de referencias constantes a la percepción, extendiéndose en ejercicios, en hipótesis denominado el poema epígrafe, donde propone una cartografía de señas indomesticables de lo que deviene en la atmósfera de los otros discursos. Este ideal de poema se hace enunciado, sobrepuesto y se presenta inabarcable sobre la instancia de otro poema, texto o ilustración, para afianzar su contenido o resignificarlo. Todo epígrafe, por intenso y anticipado, anuncia, por porosa textura, lo que deviene en materia de lectura. Su todo enunciado es una exposición breve de problemas o ejercicio de paisaje, que en un sentido afecta el soporte y su discurso, porque condensa su contenido. El epígrafe enunciado que aplica el poeta es el Glish, pero como emisión lingüística no pretende aclarar la página, sino oscurecerla semánticamente, mancharla en un sentido plástico para resignificarla. El Glish fue acuñado por John Glenn, el primer astronauta norteamericano en orbitar la Tierra, en 1962. Originalmente refería a un pico o cambio de voltaje en una corriente eléctrica. El significado de la palabra se ha expandido desde entonces para designar a una inequívoca e inexplicable contradicción o contracción, una suerte de espasmo en un sistema que debería funcionar sin contratiempos. En informática, el Glish es un error que no afecta negativamente la estabilidad del programa. No es un defecto de software, sino una característica no prevista. En un sentido técnico, un error es un resultado inesperado y un mal funcionamiento. En un sentido artístico, es otro camino a seguir en la creación, un camino de mutaciones con resultados inesperados que hacen que el creador sea a la vez partícipe y espectador del error, aquello que se denomina el Glish Art. Y es así que Mario Santiago, en un ejercicio vital palingenésico del Glish Art, como renacimiento o como regeneración de un ser vivo, proyecta en vértigo de palabras e imágenes el resultado paradójico de una resignificación de los objetos, como sucede en la página, distando de la propia o la ajena, reordenándolo según el grado de implosión o del milagro que surja arbitrariamente, sin norte ni orientación, solo atendiendo a la colisión, al choque, al desafío. En este primer ejemplo observamos. La página refiere una página biográfica del autor inglés Thomas de Quincy, donde nava detalles de la relación del autor con su madre y cómo ésta define su vocación literaria. Papasquiaro, en un ejercicio del Glish Art, es in de la página para sentenciar. No hay pasión que no sea una lluvia indestructible. En la segunda lámina observamos el poema de Pablo Neruda, que nava a la frente de un conjunto de jóvenes contra la represión autoritaria. Papasquiaro, en una invitación a la incorrección, pule y aguza el sentido del texto y de la página. El incendio de mis labios te saluda. En último ejemplo observamos que en un esbozo cartográfico del condado de New Aigo, en el estado de Michigan, Mario Santiago transpone entre los márgenes de lo decible una fractura del apunte gráfico que fluye al verso. Déjame besarte a fondo, porque voy a morirme pronto, y aunque no me dejes, tú no vas a ser el ataque a mi campamento apache. Bruno Montané, en el prólogo de Sueño sin fin, el año 2012, relata estos ejercicios técnicos que realiza el poeta cuando se halla en Barcelona. Abro cita, desea y necesita libros para soportar y alentar el ritmo de los días, para sostener las impresiones que la ciudad y la deriva del viaje le provocan. Al mismo tiempo comienza a llenar en blanco de los libros, con su enérgica y estilizada letra, escribe versos que se reproducen de forma increíblemente autoinducida. En otro paralelo, Luis Felipe Fabre, el año 2012, abriendo las puertas del archivo facsimilar, compondrá en Arte y Basura una aproximación a insistir que la intervención sistemática en la página ajena será una constante perenne del poeta. Abro cita, fascinante elegibilidad y elegibilidad de alguno de sus textos en lo que la palabra termina, por diversos motivos de viniendo imagen. En conclusión, Papaschiaro, haciendo dominio de la técnica, instalará el epígrafe como error que propone una curaduría del texto, expandiendo las implicaciones dramáticas del contenido, agrietando intertextualmente la superficie de la página y desplazando el sentido del texto, por cuanto el Glitch Art se transforma en un Glitch Text que aplica y ejerce espasmo semiótico, proponiendo y develando el error o la grieta que se halla más allá de ella, una profundidad que sólo se cinde en la palabra. Gracias por su amable atención. Gracias.